Teófilo Borunda Ortiz, 1913-2001 Teófilo Borunda Ortiz, nació en Satebó, Chihuahua, en 1913. Fue político mexicano y miembro del Partido Revolucionario Institucional. Gobernador de Chihuahua de 1956 a 1962. Senador y Diputado Federal. El primer cargo público que desempeñó fue el de regidor del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Luego, al terminar su gestión, presidente municipal y fundador de la CNOP. Diputado Federal en diferentes ocasiones y electo senador por Chihuahua y presidente del Senado. Durante su gobierno por Chihuahua, el pueblo entregó su cariño y simpatía a quien fuese el transformador y visionario del Estado. Teófilo Borunda, mejor conocido como el ciclón de Chihuahua. Los grandes líderes políticos de su tiempo advirtieron en él que había aporte y talento, pero sobre todo sabiduría política para enfrentar los problemas que le tocaba vivir. De su quehacer político como gobernador, lo que más enorgullece a su familia es que es reconocido como educador y transformador, visionario y audaz, humilde y sereno, entregando siempre lo mejor de sí para buscar el progreso y la armonía de la sociedad. Sus actividades giraron en torno a la ganadería y la agricultura y su participación como funcionario público sencillamente resultó ser extraordinaria, pues en todo momento fue servidor nato. Del servicio público realizó su vida y de la política su pasión. El Tempranillo, como cariñosamente le llamaba el pueblo chihuahuense, había llegado a la cúspide de sus sueños, gobernar el Estado de Chihuahua y convertirse en el impulsor de la educación estatal. Durante su gestión como gobernador, se terminó el ferrocarril Chihuahua al Pacífico y se llevó a cabo la canalización del río Chubiscar en su tramo que atraviesa la ciudad de Chihuahua. También, una de sus obras más destacadas durante su gestión como gobernador fue el plan de Chihuahua. Al terminar su gestión como gobernador, fue nombrado embajador de México en Argentina, indiscutiblemente un hombre de su tiempo, un luchador infatigable, un estupendo negociador y un hombre dispuesto a servir en todo lo posible. Don Teófilo Borunda Ortiz, uno de los más extraordinarios políticos de nuestro país en la consolidación de sus instituciones democráticas y republicanas. Hombre de principios, de solidez moral, visionario que tuvo la intuición, las formas y el quehacer de un hombre de Estado, amante del derecho, de la historia, de la educación y sobre todo, del futuro político de su querida patria. Teófilo Borunda Ortiz falleció el 18 de marzo del 2001 y en medio de tanto dolor que aqueja el cuerpo social, queremos dar testimonio de la esperanza que su recuerdo inspira para Ciudad Juárez, para Chihuahua, el Estado Grande, y para México, la tierra de nuestra devoción. Recordar las hazañas, el talento y la obra de Teófilo Borunda Ortiz nos lleva a una reflexión profunda, nos llena de entusiasmo, porque hoy reconocemos a un hombre que entendió y comprendió los problemas de su tiempo. La historia es la oportunidad de reconocer y recordar. Teófilo Borunda Ortiz, 1913-2001 Univio At 385-269-2690 Univio At 387-2690 Elkillable At 384-傷 Mozart A. 3912-2890 A. 3913-900-2740 Gracias.